Buenas tardes, estimados alumnos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase teórica de esta tarde. Vamos a hablar sobre lo que es enfermedades congénitas renales y lo que es cáncer renal. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bueno, empezaremos con la clase de enfermedades congénitas de riñón y vías urinarias. Bueno, yo soy la doctora Nancy Cruz Cahuata. Soy médico asistente del servicio de nefrología del Hospital Almenar. Va a ser un gusto estar esta tarde con ustedes dándoles esta clase. Muy bien. Entonces vamos a empezar. En relación a las enfermedades congénitas del riñón y de las vías urinarias, pues mencionar que son un grupo heterogéneo de malformaciones secundarias a un desarrollo embrionario anormal del sistema renal. Representan del 15 al 20% de las anomalías halladas en la ecografía prenatal con una tasa global de 0.3 a 1.3 por cada mil recién nacidos. También importante tener en cuenta que son la causa más frecuente de enfermedad renal terminal en la infancia. Y pues según diversas series son la causa de 40 a 50% de los trasplantes renales en la infancia. Y estas cifras no se han modificado sustancialmente en el tiempo. La etiología de estas malformaciones, pues van a ser multifactoriales, ¿no? Y va a ser de todas maneras difícil de definir de forma precisa en la mayoría de los casos. O sea, muchas veces no se logra definir cuál fue la causa, ¿no? Vamos a tener alteraciones mecánicas o ambientales, ¿no? En este sentido tenemos, por ejemplo, que hay definitivamente muchos factores genéticos, ¿no? Que van a condicionar estas malformaciones. Se han visto asociaciones familiares de varias malformaciones, ¿no? Y se estima aproximadamente que se presentan en un 10% de los casos. Tenemos también, por ejemplo, enfermedades maternas. Por ejemplo, la diabetes mellitus mal controlada, ¿no? Va a condicionar hiperglicemia mantenida y va a ser un factor de riesgo claro para desarrollar malformaciones congénitas en el feto, ¿no? También en estudios, este, se ha podido observar en estudios rodeadores que una dieta baja en proteínas de la madre gestante da lugar a un menor número de nefronas formadas o una hipoplasia renal, ¿no? Otros factores también que han demostrado, por ejemplo, si se ve obstrucción temprana en el tracto urinario o en el desarrollo embrionario, va a dar lugar a agenesia o displasia renal grave. También tenemos acá la intervención de diferentes teratógenos que nos pueden conducir a la morformación de la vía urinaria, ¿no? Entonces, acá ven algunas alteraciones de diversos genes, ¿no? Que conducen a alteraciones o malformaciones. Mencionar, aquí, por ejemplo, la alteración del gen BMP4 que nos va a condicionar hipoplasia renal y además también puede estar asociado a otras manifestaciones extrarrenales como microoftalmia, labioleporina, ¿no? Otro, por ejemplo, acá, que es algo muy frecuente, el reflujo vesicuretral que puede estar asociado a la alteración, en ejemplo, el TNXB, ¿no? Y también, pues, puede estar asociado a hiperlaxitud articular por mencionar alguno de las patologías que vemos acá. Entonces, ¿cómo se van a clasificar estas malformaciones congénitas, no? Se suele clasificar de acuerdo al origen embriológico, ¿no? Entonces, va a depender de la... Vamos a tener anomalías del paréntema renal, anomalías de la migración embrionaria renal y también anomalías del sistema colector renal, ¿ya? Cada uno con sus patologías representativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos en anomalías del paréntema renal la displasia renal, displasia renal multiquística, hipoplasia renal, agenesia renal, en las anomalías de la migración embrionaria, la ectopia renal, el famoso riñón en herradura, que seguramente ya ustedes muchas veces lo han escuchado, ¿no? Es una anomalía de la migración embrionaria. Anomalías del sistema colector renal, tenemos duplicación renal, reflujo vesicuretral, estenosis ureteral, estrofia renal. Entonces, obviamente que las anomalías más graves van a ser aquellas que comprometan o afecten el paréntema renal, ¿no? Puede ser displasia o hipoplasia renal, ¿no? Esto que va a implicar, ¿no? Que, por ejemplo, va a haber disminución en el número de nefronas, ¿no? Funcionantes, que a la larga van a ser el factor pronóstico fundamental, ¿no? De la función en los pacientes que desarrollen estas malformaciones. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas malformaciones? A través de, o fundamentalmente a través de la ecografía, ¿no? Que la ecografía nos va a dar un informe anatómico, ¿no? De la vía urinaria, ¿no? Y también podemos hacer gamografía, ¿no? Y la gamografía, ¿qué nos va a dar? ¿Qué información nos va a dar? Sobre todo lo que es función renal, ¿ya? Y la ecografía nos va a ayudar a definir función renal, ¿no? Y la ecografía nos va a ayudar a definir anatomía de la, en este caso, la imagen B de riñones, ¿no? Entonces, yendo a lo que es anomalías del parénchima renal. Habíamos mencionado, primero, la genesia renal, que significa que el paciente tiene solo un riñón, ¿no? Entonces, el otro riñón está genésico. Entonces, la prevalencia, pues, es de aproximadamente de 0.05% en la población general. Y actualmente, pues, es diagnosticada en la mayoría de los casos en la ecografía prenatal, ¿no? Puede tener carácter familiar y generalmente es unilateral. Claro, porque si fuera bilateral sería incompatible con la vida, ¿no? Habría muerte, incluso, desde la etapa perinatal. Entonces, entre los factores implicados en su patogenia se incluyen, pues, lo que ya hemos comentado, mutaciones en genes, ¿no? Acá mencionan el RET, GDNF, o exposición también a diferentes sustancias, como el ácido retinóico, la talidomida, cocaína, ¿no? O déficit de vitamina A. Entonces, en general, ¿no? Cuando hay agenesia renal, y hemos dicho que es unilateral, pues, va a ser generalmente de forma, o se va a cursar de forma asintomática, ¿no? Acá vemos, paciente con un solo riñón prácticamente, el otro está genésico, ¿no? Entonces, la expresividad clínica va a depender de la asociación a otras anomalías urológicas, ¿no? Puede haber reflujo vesicuretral o también puede haber extrarrenales, ¿no? Como orejas, genitales, esqueleto, tracto gastrointestinal respiratorio, etcétera. O sea, esto quiere decir que las anomalías o las malformaciones congénitas no siempre van solas, ¿no? Si no van a muchas veces acompañadas de otras malformaciones. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar con el riñón contralateral, no? Esto debe desarrollar hipertrofia compensadora, ¿no? Si vemos que no desarrolla la hipertrofia compensadora, podríamos estar pensando que este riñón también está, puede tener una displasia de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes? Igual, como hemos mencionado, a través de la ecografía y de la gamografía, ¿no? También, otras manifestaciones en este tipo de pacientes, se ha visto incremento de la hipertensión arterial, ¿no? Hay hiperfiltración, especialmente en pacientes con obesidad. Obviamente, si hay mayores factores de riesgo, el daño renal también va a ser mayor. La otra patología es la hipoplasia renal, ¿no? Como ven, ¿no? Esto prácticamente es un término histopatológico, ¿no? Hace referencia a la presencia de un menor número de nefronas normalmente formadas, ¿ya? Entonces, se usa el término de hipoplasia renal, pues, cuando el riñón es más pequeño, ¿no? Menos de dos desviaciones estándar en ecografía renal u otras pruebas de imagen más específicas. Entonces, siempre indicando de que son riñones pequeños, pero la estructura es normal, ¿ya? Entonces, la causa precisa no se conoce, aunque sea relacionado con anomalías vasculares intrauterinas y también con factores genéticos. Entonces, muchas veces también se ha observado hipoplasia renal en cuadros polimorfomorformativos, ¿no? Por ejemplo, acá el síndrome de coloboma menciono, que hay una hendidura en el iris, ¿no? Y otros síndromes, como ven ahí. Las manifestaciones clínicas, en realidad, van a depender de la edad de presentación, ¿no? Y a veces puede haber anorexia, vómitos, retraso del crecimiento, ¿no? En niños mayores también se puede ver retraso del crecimiento, puede haber poliuria, poliripsia, proteinuria, ¿no? Y el diagnóstico es por ecografía. Otra malformación que tenemos a nivel del parénquima renal es la displasia renal, ¿no? Prácticamente es un término histopatológico, ¿no? Y aquí hay, pues, nefronas mal formadas, ¿no? O sea, acá ya hay alteración de la estructura del parénquima renal. Entonces, generalmente, pues, el riñón va a ser de menor tamaño también y de aspecto alterado. La displasia renal más extrema es la displasia multiquística, ¿no? Donde el parénquima renal va a estar completamente sustituido por quistes de diverso tamaño, ¿no? Que le dan al riñón un aspecto macroscópico de racimo de uvas. El diagnóstico diferencial en un recién nacido con displasia multiquística es una hidronefrosis grave secundaria a una estenosis de la unión peliorutral. Pero generalmente, no solo en los niños, ¿no? También en los adultos, muchas veces, la presencia de quistes, sobre todo de gran tamaño, se puede confundir con hidronefrosis. O al revés también, la hidronefrosis se puede confundir con la presencia de quistes de gran tamaño, ¿no? Entonces, la displasia renal multiquística, como ven acá, no es la anomalía más frecuente del desarrollo renal, ¿ya? Generalmente, uno en cuatro mil recién nacidos. Y es la principal causa congénita del riñón único funcional. O sea, acá el paciente va a tener un solo riñón normal y el otro, obviamente, alterado, ¿no? Este, y como ven en la gráfica, ¿no? Está caracterizado por numerosos quistes no comunicados, separados por mesénquima, displástico no diferenciado. Y, como habíamos mencionado, sin parénquima renal identificable, ¿no? Todos son quistes, ¿no? Origen embrionario por atresia o agenesia ureteral, ¿ya? O sea, el diagnóstico de sospecho a través de las ecografías prenatales, ¿no? O también al nacer se va a confirmar el diagnóstico y es importante valorar también el riñón contralateral, ¿no? Igual, como habíamos mencionado, a través de la ecografía o de la camografía, ¿no? Ahora, pero lo bueno de esto, ¿cuál es el curso natural? Dice que de este riñón la involución es espontánea, de los quistes en un porcentaje importante, ¿no? En menos de cinco años. ¿Y qué va a pasar? Es prácticamente con un solo riñón, el otro riñón, ¿qué va a suceder con el otro riñón? Lo habitual es que haya un incremento, una hipertrofia compensadora, ¿no? Las complicaciones, obviamente, pueden ser, pues, infecciones urinarias o también por tener un solo riñón, ¿no? Quizás hipertensión arterial. Excepcional, mencionan, ¿no? Que haya malignización de estos quistes. Entonces, ¿cuál es la actitud conservadora con el riñón displásico multiquístico? Es, la actitud va a ser conservadora, ¿no? Entonces, este, porque como habíamos mencionado, muchas veces en menos de cinco años involuciona, ¿no? Entonces, la nefrectomía va a ser infrecuente y solo se va a reservar cuando haya, pues, una masa muy grande, ¿no? Y que pueda comprometer el sistema respiratorio o de repente presentar mucho dolor, etc. Entonces, este, el pronóstico a largo plazo va a depender de cómo esté el riñón contralateral, ¿no? Entonces, un riñón único funcional no complicado es bueno. O sea, si el otro riñón está funcionando adecuadamente, el pronóstico obviamente va a ser bueno, ¿no? Y como saben, cuando alguien tiene un solo riñón, pues, siempre recordarles que qué va a pasar. Va a producir a hiperfiltración, proteinuria, hipertensión, disminución del filtro glomerular, por lo que se recomienda seguimiento. Presión arterial, hacer análisis de orinas, función renal, ¿no? Obviamente, estos niños que nacen con esto, con esta malformación, pues, tienen que tener seguimiento prácticamente toda su vida. Entonces, ahora vamos a hablar sobre lo que es las anomalías de la migración embrionaria renal, ¿no? O sea, acá tenemos la ectopia renal, ¿no? Ectopia renal. Entonces, ustedes recuerden que durante la embriogénesis, ¿no? Los riñones ascienden de la pelvis hasta la fosa renal a nivel retroperitoneal, ¿no? Cuando esta migración no se produce, y póngase que el riñón se queda retenido en el camino, ¿no? Como quien dice, entonces, el riñón puede aparecer a nivel, pues, de la pelvis, ¿no? Y, ¿no? Y, este, dando lugar a la ectopia renal, como ven acá en las imágenes. Riñón normal o de ubicación normal y riñón ectópico, ¿no? Entonces, y este, el riñón ectópico pélvico unilateral, pues, es el más frecuente, ¿no? Y se menciona que estos riñones, pues, suelen ser hipoplásicos y estar, además, rotados, ¿no? Y, obviamente, este, estar asociados a otras alteraciones uretrales, reflujo vesicuretral o estenosis, ¿no? Es acá, miren, ya, riñón en adecuada ubicación y aquí en región pélvica. Igual, también otras ubicaciones donde podemos encontrar al riñón es en, por ejemplo, en la cavidad torácica, ¿no? Entonces, esto, esto es una tomografía que se le ha encontrado al riñón en tórax. Ahora, muchas veces, al no encontrar el riñón en región retroperitoneal, podríamos inicialmente decir que tiene un riñón, un solo riñón, ¿no? Han tenido, han nacido así, pero en esos casos tenemos que buscar, no vaya a ser que tenga riñón ectópico, ¿no? Entonces, la mejor forma de hacerlo es a través de la gammagrafía, ¿no? Que nos va a marcar dónde se encuentra el otro riñón. Por ejemplo, acá, ¿no? El riñón ectópico sería este, que está en la región pélvica. Entonces, como he mencionado, los riñones ectópicos son más pequeños, generalmente, son hipofuncionantes y se van a asociar, pues, con otras malformaciones. Tenemos al riñón en herradura, ¿no? Como su nombre mismo me dicen, tienen la forma de una herradura, ¿no? Se producen por una anomalidad de la fusión renal asociada, ¿no? De ellas, la más habitual, pues, es el riñón en herradura. Se trata de una ectopia renal bilateral. O sea, el riñón en herradura también es una ectopia, ¿ya? Con fusión de uno de los polos de ambos riñones, generalmente la línea media, ¿no? Dando el aspecto macroscópico de herradura. Entonces, acá, frecuentemente aparecen asociados a esta patología, como ya hemos visto, la mayoría de las malformaciones congénitas, al reflujo vesicuretral, anomalías vasculares o estendosis ureterrales, ¿no? Complicaciones de reflujo vesicuretral, infecciones del tracto urinario, obstrucción de la unión piel-uretral, litiasis también, también se asocian a otros síndromes como el Turner y con aumento del riesgo de otros tumores renales, siendo el más común el tumor de Wilms. Y acá van a ver, miren, este... Un ratito, por favor. A ver, esperen un ratón, no sé. Este es un video. A ver. Ahí, ahora sí. A ver, miren, es una tomografía de corte transversal de un paciente ya adulto, ¿no? Que, este... Tiene el riñón en herradura. Como ven, hay pulmones, pulmones. Corazón. Si ven, a ver, espero que se logre ver. Acá ya aparece parénquima renal. Miren, miren, acá también, riñón del... Acá. Y ven por acá, justo esta parte, ven? Aquí, esta parte, a ver, lo voy a retener un ratito. Ya. Aquí es la unión, ¿no? En el polo inferior. Ya voy a repetir. Atentos. Y también vean que hay hidronefrosis, ¿no? A ver. Pulmones. Aquí está el hígado. Entonces, acá vemos que entonces es el riñón derecho. Ya miren, acá en el riñón derecho, ¿ven? Todo esto es una dilatación de la pelvis. Entonces, ¿qué significa que debe haber algún nivel de obstrucción en algún lado del ureter, ¿no? Por eso está produciendo hidronefrosis, ¿no? Y acá también, miren, lesiones, quistes. Y ahí sigan la imagen. Y acá y ahí hay la unión de ambos riñones. Ahí está bien claro, ¿no? Entonces, es un corte transversal, una tomografía. Y acá van a ver en corte coronal. Miren, ponganle atención. A ver, hígado. Aquí ya tenemos parenquima renal. Miren, riñón derecho, riñón izquierdo. Pero creo que no se ha visto la unión, no se ve acá. A ver. A ver. Ahí está. Ya pasamos. Hoy. Aquí está. Ahí está. Esta es la unión. Esta es la unión. De riñón derecho con riñón izquierdo. Entonces, este es el que está allá. Ambos riñones. Este es el mismo paciente. Entonces, es el corte transversal y corte coronal. ¿Ya? Entonces, para que vean, este paciente prácticamente ya sus dos riñones están no funcionantes. Es un paciente que está en diálisis. A ver. Vamos a ver cómo. Espero que no se cuelgue. A ver. A ver. Vamos a cerrar. A ver. Vamos a cerrar. A ver. Vamos a cerrar. 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 Bien. Nos quedamos aquí. Entonces, ahora vamos a continuar con lo que es las anomalías del sistema excretor renal, ¿no? Tenemos lo que es la estenosis de la unión pielopuretral, o sea, este nivel, pielopureteral, ¿ya? Entonces, puede ser total o parcial, ¿no? Y es la causa más frecuente de hidronefrosis, hidronefrosis, ¿ya? La incidencia más o menos de 10 al 30%. La causa puede ser una estenosis intrínseca del ureter proximal y menos frecuentemente por obstrucción extrínseca, ¿no? O por un cruce de una arteria renal accesoria, de repente, ¿no? Que puede estar comprimiendo a ese nivel. Entonces, igual, la evaluación inicial se hace a través de una ecografía que nos va a confirmar, nos va a indicar que hay una hidronefrosis, ¿no? O también podemos hacer una cisto-uretrografía miccional serial. También es importante descartar el flujo vesículico-uretral y, bueno, pues vamos a coger el diagnóstico con un renograma isotope, o sea, con la gamografía. En estos casos vamos a tener que hacer alguna intervención quirúrgica si es que la hidronefrosis va en aumento o tiene más de 50 milímetros, o hay una función diferencial de menos de 40% o descensos superiores al 10%, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánto funciona el riñón derecho y cuánto funciona el riñón izquierdo? A través de la gamografía. Habíamos mencionado que la gamografía nos puede dar la función diferencial de ambos, individualmente, de ambos riñones, ¿no? Entonces, otra malformación tenemos al reflujo vesículico-uretral, ¿ya? Entonces, el reflujo vesículico-uretral se va a definir como el paso retrógrado, ¿no? De la orina desde la vejiga hacia el ureter, ¿no? Y esto puede seguir ascendiendo y llegar incluso a pelvis renal y producir severo daño del paréntesis, ¿no? Entonces, esto se debe, pues, a una disfunción de la unión uretero-vesical, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia? La importancia ha venido determinada por su asociación con la presencia de infecciones urinarias de repetición y el posible establecimiento de un daño renal crónico que conduzca a la progresión a insuficiencia renal. Las malformaciones renales y entre ellas el reflujo vesículico-uretral siguen siendo la principal causa de enfermedad renal crónica en el niño. Es por eso que, por ejemplo, en este tipo de niños, ¿no? Que tienen infecciones urinarias a repetición incluso asintomáticas, se debe dar tratamiento y, en todo caso, quimio-profilaxis, ¿no? Para evitar ese daño, para evitar el daño, la cicatriz a nivel del paréntesis renal, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe la aparición de este reflujo? Se debe a una anomalía madurativa, ¿no? De la unión uretero-vesical. Entonces, la yema ureteral es la responsable del desarrollo del uretero. Si el origen de la yema ureteral ocurre muy cerca a lo que va a ser la vejiga, ¿no? El orificio ureteral estará desplazado lateralmente dando lugar a que el túnel submucoso, ¿no? Del uretero en la vejiga sea más corto. Y acá, mire, esto es lo normal, ¿no? En cambio, cuando esto se va más hacia el lateral, va a ser más corto, ¿no? Entonces, va a facilitar la aparición del reflujo vesicuretral. Ahora, pero se menciona que este túnel, felizmente, en la gran mayoría de los casos, se va a alargar con la edad, ¿no? Entonces, y de esta forma se va a aumentar la competencia del mecanismo valvular y prácticamente se va a producir la resolución espontánea del reflujo vesicuretral en la mayoría de los niños, ¿no? Entonces, pero mientras eso, si estos, mientras se produce esto, si los niños presentan infecciones urinarias, como les menciona, que darles quimio, profilaxis o sintomáticos, dar ya tratamiento, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero va a haber una minoría que no va a resolverse espontáneamente. Entonces, al no resolverse espontáneamente, vamos a tener los diferentes grados de reflujo, ¿no? Entonces, tenemos del 1 al 5, el más grave, obviamente, como ustedes ven, el 5, donde prácticamente ya hay tortuosidad del ureter, ¿no? Gran hidronefrosis, ¿no? Y acá prácticamente diríamos que el parenquimarenal ya está perdido, ¿no? Entonces, esto ya está perdido y lo único que nos queda, si es que están los dos riñones afectados, es que el niño entre a diálisis. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico de este reflujo vesicuretral? Se realiza a través de la cistouretrografía miccional seriada, ¿ya? El COMS. Y pero para el seguimiento, se realiza la gamografía, ¿no? A través de la cistografía isotópica, ¿no? Bueno, la técnica GOL estándar para el diagnóstico de daño renal es la gamografía renal con ácido de dimercaptosucinico, el DMSA. Como han visto, generalmente se hace seguimiento a sus pacientes en general con malformaciones, ecografía y gamografía, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, ¿a quiénes vamos a dar profilax antibiótica nocturna, no? Inicialmente se da pues con amoxicilina a 10 a 15 miligramos en niñas, con reflujo vesicuretral del tercer a quinto grado en niñas. Y en niños del cuarto a quinto grado durante un año o hasta que se evalúe de nuevo el reflujo vesicuretral mediante control cistográfico, ¿ya? ¿Cuándo vamos a considerar tratamiento quirúrgico? Si persiste el reflujo vesicuretral después de dos a tres años, ¿no? O sea, el reflujo ya está en grado avanzado cuarto o quinto y si persiste, ¿no? Obviamente ya tan avanzado la resolución va a ser improbable, ¿no? Entonces, también vamos a considerar tratamiento quirúrgico si hay itus o apariciones de nuevas cicatrices a pesar de la quimio-brofilaxis o por no cumplimiento, ¿no? Cuando está indicada la cirugía, se aconseja una técnica endoscópica como primera opción. Otra malformación congénita tenemos la duplicidad reno-uretral uretero-cele, ¿no? Entonces, acá como ven, duplicidad reno-uretral. Esta puede ser, este... Bueno, tiene dos sistemas pielocaliciales y dos ureteres, pues, ¿no? Que puede ser en forma de Y o puede ser completa, cada uno tener su desembocadura en la vejiga, ¿no? Lo más frecuente es la duplicidad en forma de Y, ¿no? Acá ven, igual, duplicidad, aquí sí, independiente, uno de ellos está totalmente alterado con reflujo de vésico uretero, en cambio, el otro felizmente está conservado. Pero igual esto nos va a ocasionar problemas. Otra malformación tenemos la estenosis vésico-uretral y mega-uretero, o sea, acá hay una estenosis, ¿ya? Entonces, el mega-uretero es el uretero con diámetro mayor a 7 milímetros, que es el límite normal, ¿no? Si es mayor de 7, ya estamos hablando de mega-uretero. Desde las 30 semanas de edad estacionada hasta los 12 años de edad, ¿no? Es que se evalúa eso. Entonces, el mega-uretero primario, anormalidad funcional o anatómica de la unión vesico-uretral y el mega-uretero secundario a una normalidad en la vejiga. Por ejemplo, en mielomeningocele o uretra de válvula de uretra posterior, ¿no? Esto del mielomeningocele es frecuente, ¿no? Y generalmente, por déficit de, se produce por déficit de ácido fólico en la gestante. Las válvulas de uretra posterior, ¿no? Estas son las válvulas de uretra posterior. Son las anomalías congénitas de uretra más frecuente en la infancia, ¿ya? Se debe al desarrollo de unos pliegues membranosos, ¿no? En la uretra posterior que producen una obstrucción del flujo urinario. Esos pliegues van a producir la obstrucción. Aparece únicamente en varones y en muchos casos da lugar a un oligoamnios grave y muerte prenatal, ¿no? ¿Qué vamos a observar prenatalmente? Pues vamos a observar una vejiga dilatada, ¿no? Claro, si la obstrucción está acá, vamos a tener una vejiga dilatada con hidronefrosis bilateral. En este caso es bilateral porque la obstrucción está baja, ¿no? Y el pronóstico viene marcado en mayor medida por el grado de displasia renal que suele acompañar a esta patología, ¿no? Produce obstrucción infravesical durante el desarrollo embronario y secundariamente distensión vesical. También puede haber reflujo vesicuretral bilateral de alto grado, displasia, oligoamnios, hipoplasia pulmonar, ¿no? Es una también de las primeras causas de enfermedad anal crónica en la edad pediátrica. Se va a sospechar mediante ecografía prenatal. Vamos a observar una mega vejiga con uretrohidronefrosis bilateral y uretra posterior dilatada, ¿no? La uretra posterior dilatada. Y también va a haber oligoamnios. Se precisa una actuación perinatal urgente, ¿no? Con realización de ecografía o su historiografía urinaria medicional seriada, ¿no? Bueno, el diagnóstico va a ser a través de cistoscopía. En los casos más graves, se han ensayado técnicas de descompresión vesical intraútero, ¿no? Shun, vesico, amniótico. Pero el pronóstico no me fuera de forma significativa, pues la displasia renal ya está presente, ¿no? Claro, mi hermosis bilateral acá, daño renal. Bilateral. Bueno, mencionar que las morfocaciones congénitas, ¿no? Se asocian con infección urinaria, como hemos visto casi todas, ¿no? Y representan la causa más importante de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. Bueno, pueden ser, pues, pielonefritis que van a requerir incluso hospitalización y con gérmenes que sean distintos al de coli, ¿no? Es importante realizar una historia clínica detallada, incluyendo antecedentes familiares, problemas renales, familiares, diabetes en la madre, búsqueda de anomalías extrarenales asociadas como coloboma, sordera, que ya han mencionado, o déficit nutricional en la madre, etc. Entonces, tenemos que hacer, pues, el seguimiento en estos pacientes, ¿no? Para evitar factores que puedan agarrar el daño renal congénito existente, con especial atención a la previsión, ¿no? Al tratamiento de la pielonefritis, erradicación de la obstrucción urinaria y la promoción de hábitos de vida saludable. Como digo, el seguimiento prácticamente es toda la vida, ¿no? Y la profilaxis antibiótica en niños con hidronefrosis solo ha demostrado disminuir el riesgo de infección urinaria en pacientes con hidronefrosis de alto grado, ¿no? Habíamos visto que en niñas es el 3, 4, 5 y en niños 4 y 5, ¿no? Por ejemplo, en el reflujo vésico, en el lateral. Bueno, esto es en relación a lo que es la clase de malformaciones congénitas. ¿Alguna pregunta? Sino para pasar a la clase de neoplasias. Si tienen alguna pregunta, por favor, enciendan su micro porque no veo el chat. Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Sí, buenas tardes, dígame. Buenas tardes, doctora. Yo quisiera preguntarle si en estas patologías los niños suelen tener manifestaciones clínicas específicas o cuando son adultos recién debutan o se le diagnostica por imagen. En realidad, no hay una regla, ¿no? Se puede, como ustedes han visto, el diagnóstico puede ser incluso en los controles rutinarios de la gestación o en los controles prenatales, ¿no? Ahora hay, ustedes saben, ecografías 3D, 4D, creo que hasta 5D, ¿no? Donde prácticamente nos evalúan cómo está creciendo el feto, ¿no? Entonces, el diagnóstico se puede hacer desde la gestación. Igual, todos los niños cuando nacen, igual se les hace una serie de controles y pues lo más llamativo o de repente lo que nos puede alertar a que tengan alguna malformación congénita de la biurinaria es que tengan infecciones urinarias a repetición, ¿no? Entonces, en caso de que no hayan sido detectados en la etapa prenatal, entonces ahí tenemos que empezar a buscar causas, hacer el diagnóstico por imagen, en este caso ecografía, ¿no? Y ver, para ver si encontramos alguna alteración, hacer la gamografía. Entonces, o muchas veces es que, por ejemplo, solo tiene agenesia renal de un solo riñón y tiene el otro riñón normal, ¿no? Entonces, los pacientes van a crecer. Si es que no tienen controles médicos, en la edad adulta recién se van a dar cuenta que tienen algún problema o que nacieron con un solo riñón, ¿no? Sin embargo, ¿es posible vivir con un solo riñón? Sí. Entonces, ya obviamente cuando se detecta eso, tenemos que hacer seguimiento a los pacientes, darles, indicarles estilos de vida saludables. Tienen que no tener otros factores de riesgo como hipertensión, diabetes, ¿no? Para que el único riñón que les queda no se dañe, ¿ya? Entonces, prácticamente el diagnóstico y la detección puede ser en cualquier momento de la vida. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más? Si no, continuamos con la clase de neoplasia renal. Bueno, a ver. Primero, es importante aquí recordar las estructuras anatómicas, porque esto va a ser importante al momento que hagamos este viaje del cáncer renal. Ya, acuérdense, parenquima renal, ¿no? Este, pelvis renal, este, la arteria renal, la vena renal, ¿no? Y acá algo muy importante. Tenemos, este, la grasa perirrenal, la fascia de gerota, ¿no? Y la glándula suprarrenal. Tener en cuenta todas esas estructuras. Recuérdense, la parte anatómica normal, ¿ya? Entonces, ¿qué es el cáncer de células renales? Es también llamado cáncer de riñón o adeno carcinoma renal, ¿no? Es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas, ¿no? Que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón, ¿no? Aquí, en la corteza renal. ¿Y cuáles son los túbulos más afectados? Los túbulos proximales. Y entonces, el cáncer se va a originar a nivel de la corteza renal. Entonces, la incidencia del cáncer en el mundo, prácticamente, como ven, nadie se salva, ¿no? Entonces, Latinoamérica es la cuarta región en cantidad de casos con una incidencia de 31.938 casos y 14.288 muertes por año. Miren, ¿no? Es considerable. A la cabeza, ¿quién está? De casos, a la cabeza, Asia, ¿no? Y así sucesivamente. Todos tenemos esa patología. Entonces, se menciona de que es responsable el cáncer renal, ¿no? De un 2 a 3% de todos los tumores malignos en el adulto, ¿ya? Es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres. En relación a la influencia racial, más frecuente en afroamericanos que en raza caucasiana. Y la mayoría de los casos se diagnostica entre la cuarta y la sexta década de la vida, ¿no? También se puede diagnosticar, obviamente, entre esos a los 50 años, ¿no? Pero en realidad puede ser a cualquier edad, ¿no? Pero lo más frecuente entre la cuarta y la sexta década de la vida. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener cáncer renal? Se menciona de que el 96% de los cánceres renales se presenta de una forma esporádica, o sea, sin antecedentes familiares. Solo un 4%, o sea, el resto, está relacionado como parte de un síndrome hereditario. Entonces, el 96% va a ser esporádico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en relación al cáncer hereditario, que solo es 4%, está relacionado generalmente a qué, a las mutaciones o enfermedades relacionadas, por ejemplo, al síndrome de Bonn y Pelindau, ¿no? El gen alterado, el Bonn y Pelindau, el BHL, ¿no? Recuerden, por favor, este gen, porque este gen también va a ser muy importante en lo que son las bases moleculares del cáncer renal, que más adelante vamos a mencionarlo. Entonces, como parte de los cánceres hereditarios, el cáncer renal se asocia a este síndrome Bonn y Pelindau, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el carcíntoma renal papilar, que es donde el gen va a estar alterado, va a ser el MET, ¿no? Carcíntoma papilar tipo 1, luego tenemos la leiomia hematosis hereditaria, ¿no? Y así complejo la esclerosis tuborosa, etcétera, ¿no? Como ven, el cáncer también va a estar asociado a un síndrome hereditario en un 4%, pero la mayoría, como ven, es esporádico, ¿ya? Entonces, el gen del Bonn y Pelindau, que es un gen autosómico, este síndrome es un síndrome autosómico dominante, 90% de penetrancia, ¿no? Se encuentra en el cromosoma 3, ¿no? Este, 3P, 25 hasta 26, ¿no? Este, produce 70% de cáncer renal de células claras, ¿no? Esporádicos. O sea, este gen también puede estar, puede formar parte o puede ser causante de las formas esporádicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir inactivación somática del gen, ¿no? Mutación o hipermetilación. Entonces, aquí vamos a ver que también va a actuar, va a ser un actor importante en lo que es el cáncer, el factor inducible por hipoxia, ¿ya? Entonces, esto también téngalo ya en cuenta, ¿no? Que aquí vamos a tener que tener, ver situación de normoxia, situación de hipoxia, ¿no? Entonces, este, en situación de normoxia, ¿no? Este gen, ¿no? O sea, la proteína que, la proteína que regula, la proteína codificada por el gen del DHL, ¿no? Se va a unir al factor inducible por hipoxia, hidroxilado, y de esta manera va a determinar su degradación. ¿Por qué? Porque este es el causante de que se produzca proliferación, angiogénesis, adhesión y motilidad celular, etcétera, etcétera. O sea, va a ser uno de los causantes para que se desarrolle el cáncer renal, ¿ya? O sea, en situaciones de hipoxia, como dice acá, ¿no? El DHL inactivado, o sea, se va a inactivar, o sea, no va a actuar y se va a producir el acúmulo de este HIF porque no va a haber quien ayude a que se degrade, ¿no? Entonces, y este factor inducible por hipoxia prácticamente es el responsable del desarrollo de lo que es el cáncer renal, ¿ya? Entonces aquí, como ven, acá hay varios actores, el gen del BOM y PELINDAO, luego la proteína codificada por el gen del BOM y PELINDAO, este factor inducible por hipoxia principalmente, ¿ya? Entonces vamos a, de todas maneras vamos a volver a mencionarlos más adelante. Entonces los factores de riesgo, como hemos mencionado, factores genéticos que son muy baja frecuencia, ¿no? Solo 4% y la mayoría son esporádicos, ¿no? Ahora, en general, aquellos que han tenido un familiar de primer grado diagnosticado de cáncer renal antes de los 40 años también es un factor de riesgo genético, ¿no? Aquellos que han tenido un familiar diagnosticado de cáncer renal antes de los 40 años, ¿no? También los que presentan cáncer renal bilateral o multifocal en un mismo riñón pueden tener un componente hereditario, ¿ya? Por otro lado, también es posible encontrar asociación con otras neoplasias, ¿no? Dos estudios de series de registro de pacientes han encontrado mayor incidencia de linfomas en pacientes con carcinomas renales. Pero, como habíamos mencionado, la mayoría son esporádicos y esos esporádicos están en relación a qué. Por ejemplo, puede estar en relación a los fumadores, ¿no? Al hábito tabáquico que va a doblar el riesgo de desarrollar esta enfermedad, ¿no? A la obesidad, ¿no? La hipertensión arterial, el uso indiscriminado de analgésicos, la aspirina, la fenacetina, ¿no? En este caso está más implicados en el desarrollo de cáncer de vías urinarias. La dieta, ¿no? Ahora, el alto consumo de proteínas y grasas, bajo consumo de frutas y verduras, ¿no? La exposición a ciertos productos químicos, cadmio, asbesto, petróleo. Entonces, miren, estos son los factores de riesgo que están relacionados al incremento de la incidencia de cáncer renal. Entonces, hay que tener en cuenta, si yo soy fumadora, además soy obesa, tengo hipertensión arterial, encima tengo, soy consumidora de analgésicos, aspirina, fenacenina, etcétera, a mi dieta, pues, por el mismo hecho de que soy obesa, debo tener seguramente una dieta rica en grasas, ¿no? Y proteínas, y no como fruta, no como verduras, estoy declarando que el cáncer venga hacia mí, ¿no? El cáncer renal. Entonces, tener en cuenta estos factores de riesgo, ¿ya? En relación a la clasificación histológica, como ustedes ven, este, la clasificación histológica de tumores renales, de acuerdo a lo que hemos hecho en el 2016, ¿no? Este, pues, acá están todos los carcinomas, ¿no? Carcinomas de células renales. Entonces, lo más frecuente, como ven, el carcinoma de células claras y todas las neoplasias que pueden haber de diferente forma. Es igual acá, sigue la clasificación, no vamos a desarrollar todas. Hay tumores mesintimales, principalmente de adultos, leyomiosarcomas, angiosarcomas, tumor fibroso solitario, tumores neuroendocrinos, tumores misceláneos, neoplasias hematopoyéticas, tumores de células geninales, también los tumores metastásicos al niño, ¿no? Entonces, aquí solo vamos a ver algunos y los más importantes, ¿no? En relación también a frecuencia. Entonces, el carcinoma de células renales representa un 80, 85% de todos los tumores malignos renales, ¿ya? Típicamente se origina en la corteza, como hemos mencionado, y presenta varios subtipos, ¿ya? El más importante y el más frecuente, el carcinoma de células claras, ¿no? Pueden tener un crecimiento que varía de lento a rápido, ¿no? Del grado 1 al grado 4, más o menos es la imagen patología de las células claras. Como ven, son células así, claras, ¿no? El carcinoma papilar, ¿no? Es frecuencia 15%, se dividen en dos clases, tipo 1, tipo 2, el tipo 2 de comportamiento más agresivo, ¿ya? Luego tenemos el carcinoma cromófobo y el oncocitoma. Este es de crecimiento muy lento y rara vez tiene capacidad para diseminarse. El carcinoma de los conductos colectores, menos de 1%, se comporta de modo similar al carcinoma de células transicionales de la vejiga y vidas urinarias, ¿ya? La vejiga tiene, bueno, se podría decir sinónimo de carcinoma de células transicionales, es diferente, ¿no? Entonces, también tenemos una variante sarcomatoide, puede coincidir con cualquiera de los subtipos anteriores y conlleva un comportamiento más agresivo del tumor por su crecimiento más rápido. Variante sarcomatoide, ¿no? Y bueno, el carcinoma de células transicionales es en realidad de la vejiga urinaria, ¿no? Puede originarse en la pelvis y no en la corteza, ¿no? Es un, como les dije, es de las vías urinarias, ¿no? Y principalmente, lo más frecuente, pues, vejiga, ¿no? Bueno, son tumores de diferente comportamiento y tratamiento, que no es motivo de la charla. Pero, de todas maneras, tienen que diferenciarlo o tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica del cáncer renal? Bueno, se va a presentar, pues, con una gran variedad de signos y síntomas, ¿no? Lo cual hace más difícil, muchas veces, el diagnóstico. Muchos pacientes no van a experimentar síntoma alguno hasta que la enfermedad se ha extendido a otros órganos, ¿no? Por otro lado, con los nuevos métodos diagnósticos, hasta un 40% de los pacientes se diagnostica de manera casual, ¿no? De un tumor renal cuando se realiza una ecografía o una tomografía por otras razones, ¿no? O sea, a veces, como ven, además que el 96% es esporádico, también 40% puede ser el diagnóstico casual, ¿no? Uno está tranquilo, por ahí se va a hacer un chequeo médico y encontraron un tumor en el riñón, ¿no? Yo también tuve alguna vez algún paciente que venía a mí. Era un paciente ya con enfermedad renal crónica que no estaba en diario, no recuerdo, estaba en un estadio 2, ¿no? Y que, pues, venía a mí porque no había encontrado cita con su médico habitual. Y habitualmente yo lo que hago es, si viene un paciente nuevo conmigo, yo les hago un control completo para ver en qué condiciones viene hacia mí, ¿no? Entonces, le pedí ecografía renal, vesical y de próstata. Y él había tenido una ecografía previa hace dos años. Y en la ecografía actual que se le había solicitado como un control rutinario prácticamente, se le encontró un tumor renal, ¿no? Entonces, y ya lo tuvimos que enviar a urología para que haga el tratamiento respectivo, que también lo vamos a ver. Entonces, como ven, a veces el diagnóstico, ¿no? Va a ser de manera casual, ¿ya? Entonces, sin embargo, se ha descrito una asociación muy típica que es hematuria, masa y dolor encostado, ¿no? Se menciona que esta triple asociación prácticamente está presente solo en el 10% de los casos. La hematuria aparece en más de la mitad de los casos, pero puede no ser visible y tan solo evidenciarse en un análisis de orina, ¿no? También puede haber anemia, fiebre, pérdida de peso, ¿no? Pero menos frecuentemente puede haber polisitemia, hipercalcemia. Entonces, pero todas las veces que he tenido la oportunidad de preguntar a los pacientes, ¿y cómo así te has dado cuenta o cómo así has acudido al médico cuando se le diagnosticó el cáncer en pacientes sintomáticos? Ellos me refieren a que generalmente han tenido dolor, ¿no? Igual tengo un familiar, una prima, ¿no? Que, este, que, bueno, ella tiene ahorita 49 años, pero hace 3, 4 años más o menos, empezó a tener un dolor así como tipo de costado, así como en el flanco izquierdo. Se fue a hacerse al hospital a verse, bueno, eso no fue acá, ella vive en Estados Unidos, y le hicieron de frente en una resonancia, ¿no? Y le dijeron, ay, tiene un tumorcito en el riñón. Pero ella no recuerda, este, si le indicaron que tenía que hacerse seguimiento o no, ¿no? La cosa es que ella, le calmaron el dolor y se fue a su casa y pasó el tiempo y a los 2 años, creo, volvió a tener el mismo dolor. Y volvió y obviamente el tumor había crecido, pero felizmente no había crecido tanto, que ya le dijeron, no, lo que usted tiene es cáncer renal. Entonces, como ustedes saben, todo el mundo piensa que el cáncer renal es algo, este, o bueno, cuando uno le dice en cáncer, pues uno se, se, se imagina lo peor, ¿no? Pero, como ven, es importante estadiar el cáncer renal para ver pronóstico. Entonces, en ella, realmente estaba un estadio inicial y le hicieron una nefrectomía incluso parcial nomás, ¿no? Y, este, se resolvió el problema. Entonces, este, entonces, sí, pueden tener los tres juntos o también de forma aislada, ¿no? Dolor de costado, que es lo que yo más frecuentemente he visto. Porque la masa muchas veces no lo palpamos, porque la masa lo palparíamos siempre y cuando el tumor ya tendría años, ¿no? Años y, este, y mucho y recién, pues, ¿no? Ahora, la hematuria, hematuria también hemos visto en algunos pacientes, ¿sí? ¿Alguien preguntaba algo? Bueno, la hematuria también, por ejemplo, hemos visto hematurias anemizantes en pacientes, sobre todo, de edad avanzada, ¿no? Este, teníamos una paciente que anteriormente había tenido, y la señora tenía 84 años, ¿no? Llegó a nosotros a nefrología por hematuria y que era una hematuria anemizante, ¿no? Tenía hemoglobina, incluso creo que llevó hasta 4 de hemoglobina. Este, y ella tenía antecedentes de haber tenido un cáncer renal en el riñón, en un riñón, ¿no? Que en su momento, cuando ella era joven, se le había, este, nefrectomizado, ¿no? Y venía a nosotros con hematuria y al hacer el estudio de imágenes, se encontró que el único riñón que tenía también tenía cáncer, ¿no? Entonces, este, en ella, la señora tenía 80 y tantos años de edad y además era obesa, ¿no? Entonces, este, en ella optamos por tratamiento conservador y no hacer cirugía más que todo por el pronóstico, ¿no? Porque si a ella le sometíamos, por ejemplo, a una cirugía que el tumor era un poquito grande, ¿no? Una cirugía, una nefrectomía total, este, ella iba a quedar en diálisis, ¿no? Y quedar en diálisis una paciente de 83 y encima obesa, ahí se evaluó riesgo-beneficio, ¿no? Para ver, este, cuál era lo mejor para ella. Entonces, como vemos, y vamos a hablar en tratamiento, también tenemos que ver todos esos aspectos. O sea, en esa paciente, por ejemplo, se cumplió lo que es la anemia. Bueno, no se cumplió el resto, pero, este, prácticamente, básicamente anemia, hematuria, porque ni siquiera la masa, a pesar de que no pudimos detectar porque era gordita. Entonces, métodos diagnósticos, historia clínica, importante, ¿no? Aquí indagaremos sobre los hábitos, ¿no? Los factores de riesgo que habíamos mencionado, si fuma, si es obesa, este, si está expuesta a sustancias tóxicas, etc., ¿no? O si tiene hipertensión, etc. O también, pues, interrogramos sobre los antecedentes de enfermedades, tanto familiares o de ellos mismos, ¿no? Si anteriormente ya tuvieron un diagnóstico de un cáncer anal, como el paciente que les comenté. Entonces, este, es importante hacer toda, en toda patología, hacer una buena historia clínica les va a llevar al éxito de vuestra, de vuestro diagnóstico y, obviamente, de tratamiento, ¿ya? Entonces, exploración física, explorar al paciente para verificar el estado de salud, identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o cualquier otro signo que parezca inusual, ¿no? Obviamente, como plan de trabajo, vamos a pedir análisis de sangre, ¿no? Pediremos plaquetas, calcio, a ver las costas alcalinas, si hay elevación de lactato, ¿no? Este, para ya evaluar pronóstico, ¿no? En orina, buscar hematuria, ¿no? Y no directamente que tenga que ver, pero también, obviamente, es estudiar si hay algún minurio, etc. Los métodos diagnósticos, ¿no? ¿Cuáles tenemos? Primero, siempre realizamos la ecografía, ¿no? De lleno, nosotros acá no indicamos la tomografía ni la resonancia, ¿no? Primero, siempre, como un screening, la ecografía, ¿no? Entonces, como ven, la ecografía detecta muy bien las masas renales, ¿no? Si son de naturaleza equística o tienen un contenido sólido, ¿no? Ahora, después, si, digamos, tenemos, ya, la ecografía nos dice que hay una masa y pediremos una tomografía, ¿no? Como ven acá, con contraste, ¿no? Y prácticamente se dice que es el procedimiento de elección, ¿no? Es útil para detectar y evaluar masas renales si existe. Ahora, pero si existe una infiltración de la venda cava inferior, así como si existe incisiones a los vanglos linfáticos, también nos va a informar. Pero si ya tenemos eso, o sea, en la tomografía vemos que hay esta infiltración, es mejor para definir la extensión de dicha infiltración pedir una resonancia magnética. Ya, la resonancia magnética obviamente nos va a dar más detalle, ¿no? Entonces, ya cuando tengamos invasión de vena cava, ¿no? O de los ganglios, tenemos que ya ir a la resonancia magnética. Si no, si la tomografía no nos informa de que haya invasión de vena cava, entonces podemos quedarnos solo con tomografía. Ya, pero si ya vemos que hay invasión del tumor a los vasos, ¿no? Toda vena cava, entonces tenemos que estudiar con más detalle, ¿no? Ese tumor, y pedimos resonancia magnética nuclear. Bueno, acá tengo otro, espero que no se cuelgue la computadora. A ver, acá nomás lo vamos a ver. Ya miren, acá tenemos, este es igual un caso que tenemos en el hospital, ¿no? De una paciente que hace una semana la vi. La paciente viene de Trujillo, ¿no? Es joven, tendrá cuántos, cincuenta y tantos años de edad, ¿ya? No sé si les llama la atención algo. A ver, ¿alguien puede prender su micro y describir esta tomografía? ¿Algo les llama la atención algo? A ver. Para hacer nuestra, como una pausa activa visual. A ver, ¿alguien del grupo? Estará Valeria, Katherine, Andrea, Yusahara, Sandra. A ver. ¿Están presentes? ¿Pueden, identifican algo o algo que les llame la atención? Voy a volver a... ¿Qué les parece? Ya, la pregunta inicial sería, ¿ven los dos riñones? No, doctora, justamente eso le iba a decir que se ve que tiene solamente el riñón derecho y el riñón izquierdo no está. Muy bien. No tiene el riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque es una señora que ya ha tenido antecedente de un cáncer renal izquierdo. Hace poco, ¿ah? ¿En qué mes me dijo? Septiembre, creo. Que en septiembre, en Trujillo, le hicieron una nefrectomía total del riñón izquierdo. Y ahora venía referida para evaluación de este nuevo tumor. El tumor es este, ¿no? Sí, sí. Esta es una tomografía con contraste, corte, coronal, ¿ya? Como ven acá el riñón derecho, ¿no? Lo bueno de este riñón es que, claro, lo bueno, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, lo bueno de este tumor es que está en el polo inferior, ¿no? Y tenemos gran parénchima conservado. Entonces, lo primero que a mí me interesó ver es cómo está la función del riñón, de este riñón. Obviamente, ya si solo tiene un riñón con una uria y creatinina, yo tengo idea de cómo está funcionando este riñón. Entonces, yo le pedí la uria y la creatinina y la uria y la creatinina está normal. Creatinina 0,7 miligramos, la uria estaba en 35, ¿no? Entonces, la señora venía porque me decía, doctora, me van a hacer una intervención en urología y me han dicho que usted me tiene que evaluar, ¿no? Y obviamente, teníamos que ver la imagen para decirle algún tipo de pronóstico. Y yo le dije, ¿qué le dijeron? ¿Le van a sacar todo el riñón o le van a hacer algo parcial, una nefrectomía parcial? No, me han dicho que van a hacer una nefrectomía parcial. Y en buena hora para la señora, porque imagínense, si le sacan este riñón todo completo, se quedaría sin riñones y tendríamos que someterla a lo que es diálisis, ¿no? Entonces, no. Entonces, el plan en ella es la nefrectomía parcial. Parcial, obviamente, no tenemos ahorita, todavía no la han operado. Igual vamos a hacerle el seguimiento una vez que la operen, porque me imagino que van a hacer la resección así, más o menos, por toda esta zona. Y va a quedar parénchima renal, pues, no libre, ¿no? Y esperemos con qué función renal queda, porque también es importante, porque de acuerdo a cuánto de parénchima hagan la resección, con cuánto de parénchima hagan la resección del tumor, que no sabemos con qué función va a quedar, ¿no? Entonces, igual. Entonces, esta señora, una vez que le hagan la resección, igual, por ser ya prácticamente monorrena adquirida, ¿no? En este caso es adquirida, ¿por qué? Porque el riñón ha sido operado por el cáncer. Entonces, este, requiere seguimiento de aquí en adelante, ¿no? Entonces, ahora, en esta paciente, por tener un riñón bilateral, probablemente, en esta paciente no va a ser, de repente no es una causa esporádica, ¿no? De repente es una causa heredofamiliar, ¿no? Ahí, este, aunque ella no ha mencionado que algún otro familiar tenga, ¿no? O por lo menos desconoce. Entonces, este, pero miren qué bonito se ve. Uy, no, se ha colgado de nuevo. A ver. A ver, tendré que cerrar y abrir de nuevo. Entonces, una imagen muy, muy bonita. A ver. Voy a volver a cargar mi archivo, por favor. A ver dónde está. Vamos. Y a ver. Entonces, continuamos. Ya hemos visto el video, ahora continuamos con los métodos diagnósticos. En algunas ocasiones vamos a hacer arteriografía renal, que aunque es menos utilizada, no es muy, este, no es muy frecuente, este, realizar esto. Nos basta realizar la ecografía, tomografía, esta resonancia, ¿no? ¿Qué más hay? La pielografía intravenosa tampoco ya casi no se usa, porque ahora con las nuevas tecnologías de imagen, ya, este, nos basta con tomografía y resonancia, ¿no? Es importante también evaluar, este, la enfermedad extra abdominal, ¿no? ¿Para qué? Para descartar extensión a distancia del tumor, ¿no? Podemos hacer radiografía siempre de toras o estudio de tacto oraco-abdominal y solicitar una gamografía ósea para descartar afectación del hueso, ¿no? En el caso de sospecha clínica de dolor o elevación de la fosfata salcalina o de los niveles de calcio en la analítica, ¿ya? Luego, bióxia o punción-aspiración con aguja fina. Bueno, esto en realidad está mencionado en la literatura, pero en la práctica no lo hacemos, ¿no? Nosotros los nefrólogos somos los que hacemos las bióxias renales, pero la verdad, en todo el tiempo que yo estoy en mi práctica clínica, nunca hemos hecho una bióxia a un tumor, ¿no? Como nefrólogos. De repente sí lo han hecho los mismos urológos en plena sala de operaciones, pero bien raro. Me imagino cuando de repente tengan mucha duda de que si se trata de algo benigno o maligno, pero como ven, generalmente el tumor renal es sinónimo de malignidad, ¿no? Entonces, en muy raras ocasiones se hará eso, pero sí, para diagnóstico pre-cirugía, no, ¿ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también podemos usar, pues, este, el PET-TAG, que es una tecnología reciente, ¿no? Que se usa, este, es el mismo principio de la gamografía renal, ¿no? Es sustancias radioactivas que se utiliza acá. Solo que aquí las imágenes son tipo tomografía, ¿no? Por eso es PET-TAG, se llama, ¿no? Bueno, acá tenemos otra imagen, aunque no es un video, pero es una imagen, un corte, este, transversal, ¿no? De un paciente que, como ven, acá sí se ve el riñón, ¿no? El riñón derecho, como ven, está hipotrófico, ¿no? Es pequeño. Y el riñón izquierdo, acá tiene toda una masa renal, ¿no? Entonces, igual es la misma historia. ¿Qué pasa si yo le saco todo este riñón? Este riñón, obviamente, ya no funciona nada. De por sí no funciona. Ya así, aunque, le digo, usted es productora, no le hemos hecho gamografía, ¿no? Pero así ya, a ojo, como bien dice, este, este riñón tan pequeñito ya prácticamente es no funcionante, ¿no? O sea, que si a la paciente le hacemos, me imagino, una urea, una creatinina, probablemente es normal también, pero a expensas de solo este riñón, ¿no? Porque este ya no tiene funcionabilidad, ¿no? Entonces, aquí también ha que ver bien el tratamiento que se le va a hacer, ¿ya? Este, de preferencia, en la medida de lo posible, y si es factible, hacerle una nefectomía parcial, ¿no? Ahora, ahora viene lo que es la estadificación del carcinoma de células renales. Como ustedes ven acá, el famoso TNM, ¿no? Es largo, tedioso, T de tumor, ¿no? N de nódulos o ganglios linfáticos y el M de metástasis, ¿no? Siempre de menor a mayor, ¿no? El TX, que no se puede valorar el tumor primario, T0 no hay evidencia de tumor primario, el T1 empezaríamos, ¿no? Tumor de 7 centímetros o menos en su diámetro mayor, limitado al riñón. Esto es importante, limitado al riñón, ¿no? Este T1 a la vez se divide en T1A, T1B, T1A, tumor de 4 centímetros o menos, T1B, tumor de 4 a 7 centímetros. El T2 ya es de 7 hasta 10 centímetros, como ven, de acuerdo que si es A, si es B. El T3, extensión a venas renales mayores, acuérdense, ¿no? El T3 va a tener extensión allá a venas renales, ¿no? O a venas, este, suprarrenales o tejido perirenal, ¿ya? Entonces, sin pasar fascia de gerota, ¿no? Y acá es importante esto, y sin comprometer la glándula adrenal ipsilateral. Esto tiene que estar en rojo, así bien remarcado, porque, este, ha habido, durante la elaboración de esta charla, pues, he encontrado artículos donde decían que el T3 sí tiene compromiso, pero en realidad la Asociación Americana de Neoplasias al final concluye de que no, en el T3 no hay compromiso de la glándula adrenal ipsilateral, ¿ya? Este, cuando hay compromiso de la glándula adrenal ipsilateral ya se considera T4, ¿ya? Invasión más allá de la fascia de gerota, incluyendo extensión contigua a la glándula D adrenal, ¿ya? Entonces, eso es importante en relación al T, en qué momento, en qué T invade la vena renal o vena cava inferior, también puede ser, ¿no? Y en qué T invade a la glándula adrenal, para hacer el esta viaje. Entonces, aquí los ganglios linfáticos, ¿no? Este, N0 no hay metástasis a glándulos linfáticos ni regionales, N1 hay metástasis a glándulos linfáticos ni regionales. La metástasis, M0, M1 más fácil, no hay metástasis, si hay metástasis, ¿ya? Entonces, acá los estadiajes, estadio 1, 2, 3, 4, ¿ya? En el estadio 3, de T1, T3, ¿ya? Cualquier N, M0. El T4, acuérdense, el T4 era con invasión a glándula adrenal ipsilateral. Ay, pero no me acuerdo nada, entonces acá se resume todo, ¿ya? Fácil, se van a acordar, no se van a olvidar, ¿ya? O sea, acá. Estadio 1, acuérdense, tamaño, es tumor localizado en el riñón, el tumor va de 4 a 7 centímetros, ¿ya? Localizado en el riñón. Estructuras vasculares, glándula adrenal ipsilateral normal, ¿ya? El T1, estadio 1 también. Estadio 2, igual, acuérdense, el tumor creció más grande, de 7 a 10 centímetros, ¿ya? Entonces, más grande, pero todavía está libre la vena renal, la vena cava, etcétera, ¿ya? Y obviamente eso también, ¿ya? T3, el tumor puede estar más grande, puede estar de este tamaño, etcétera, pero aquí en el estadio 3 es característica la invasión del tumor en vena cava, ¿no? Si en una tomografía, acuérdense, encuentro que el tumor invadió ya vasos, ¿no? Vena renal o vena cava, ¿qué tengo que hacer para definir exactamente cómo está el tumor? Una resonancia magnética, ¿ya? Acuérdense, en este estadio aplica lo que es la resonancia magnética, cuando tengo invasión de vasos, ¿ya? Y obviamente la etapa 4, el tumor, tengo mi tumor que ya invadió incluso fascia de gerota, ¿ya? El tumor invadió vasos y también invadió otros órganos y también invadió la glándula adrenal del mismo lado, en el estadio 4, ¿ya? Yo creo que está más fácil de aprender, más fácil de recordar, ya no se olviden, ¿ya? Entonces, ya saben, en un rato les voy a preguntar un caso y me van a decir en qué estadio está de cáncer renal. Muy bien, entonces acá, para que no se olviden, tenemos un dibujo más bonito, tenemos el cáncer, ¿no? El tamaño renal, menos de 7 centímetros. Estadio 2, el tumor iba de 7 a 10 centímetros, ¿no? Un poco más grande. Estadio 3, el tumor, ¿no? Pero ya invadía vena, ¿no? Acostado, ya invade vena. También puede tener un ganglio linfático, ¿no? Pero lo más característico del estadio 3 es la invasión a vena, ¿ya? Vena renal o vena cava inferior. Y estadio 4, pues, cuando el cáncer prácticamente ya invadió otros órganos, ¿no? Puede haber, puede invadir a hueso, a hígado, a la misma glándula suprarrenal, al pulmón, al ganglio linfático lejano, incluso al encéfalo, ¿ya? Entonces, esto es el cáncer de riñón, estadio 4. Como ven, no es difícil estadiar el cáncer de riñón, ¿ya? Muy bien. Factores pronósticos. La historia natural del cáncer de células renales va a ser muy variable, ¿no? Aproximadamente un 30% de los pacientes se presentará con enfermedad diseminada o metastásica. 30% en el momento del diagnóstico. Y un tercio de los restantes desarrollarán metástasis a lo largo de su evolución, ¿no? El pronóstico y las opciones de tratamiento dependen básicamente de dos factores. El estadio de la enfermedad, ¿ya? A medida que avanza, obviamente del 1 al 4, menos las posibilidades de curación. Como en todo cáncer, ¿no? La edad del paciente, miren, acá está como factor pronóstico. Y su estado general de salud, ¿no? En la enfermedad avanzada o metastásica, los niveles de hemoglobina, lactato, el LDH y calcio en sangre, conjuntamente con el estado general y el tiempo transcurrido del diagnóstico, son factores que clasifican a los pacientes en tres grupos de riesgo. Grupo de buen pronóstico, pronóstico intermedio y de mal pronóstico. Dependiendo de cómo estén todos estos valores, ¿no? Y ahora vamos a ir a lo que es el tratamiento, ¿no? En cáncer tenemos que tener claro los conceptos de tratamientos estándar y prácticamente tratamientos en ensayos clínicos, que es muy... En cáncer eso está bastante desarrollado, cada día aparece un medicamento nuevo, se prueba bastante y sobre todo eso se hace pues en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí de los... Básicamente del tratamiento estándar, ¿ya? Es prácticamente el tratamiento de uso actual, ¿no? Y como saben, los ensayos clínicos pues pasan diferentes etapas, etcétera, hasta que después de que pasa esto recién se va a convertir en un tratamiento estándar. Entonces, acá estoy volviendo a poner el gráfico, ¿no? De los estadios porque depende del estadio en el que encontremos al paciente para poder hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el estadio 1 y 2, generalmente vamos a hacer una nefrectomía. Puede ser radical o parcial, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 1 y 2, en estos dos, ¿no? Nefrectomía, pero que puede ser radical o parcial. Con o sin linfa de nectomía, cridoablación o ablación por radiofrecuencia, dependiendo de si le encontramos o sospecha de alguna adenopatía, ¿no? Entonces, en el estadio 3, ya en este estadio cuando ya hay compromiso de la vena, sí hacemos nefrectomía total, ¿ya? Nefrectomía total, o sea, la radical es la nefrectomía total, más linfa de nectomía regional, o sea, todos los ganglios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la paciente que yo les mencioné, o de la tomografía, ¿no? En ella, el tumor medía, se midió y estaba en 4.5, ¿ya? En el video que presenté de la tomografía de la paciente que ya tuvo el antecedente de cáncer en septiembre. Entonces, ella estará en este estadio. Entonces, ¿a ella qué se le va a hacer? Una nefrectomía, por suerte, parcial, ¿no es cierto? Todo el resto de parénquima va a quedar, esperemos bien y esperemos que el parénquima que le quede pueda mantener una función renal óptima en la paciente, ¿no? Ahora, luego tenemos en estadio 4, o sea, aquí, ¿no? Cuando ya hay invasión de la glándula adrenal o metástasis, etcétera, ¿qué se puede hacer? Si es que, digamos, hay mucha molestia en relación a, de repente, dolor, etcétera, podremos hacer una nefrectomía citoreductiva por recepción de metástasis, ¿no? Y aparte de la cirugía en este tipo de estadio 4, tenemos que hacer tratamientos sistémicos. ¿Y cuáles son los tratamientos sistémicos estándar? La inmunoterapia, antiangiogénicos, inhibidores emetor y, en último escalón, vean, la quimioterapia, ¿ya? Muchas veces, este, cuando escuchamos cáncer, lo primero que se nos viene a nuestra mente es la quimioterapia, ¿no es cierto? Pero esto no funciona en riñón, ¿ya? En riñón prácticamente se ha visto que la quimioterapia, el tumor renal es resistente a la quimioterapia. Entonces, prácticamente no se somete a quimioterapia a los pacientes, sin embargo, se menciona, ¿ya? Entonces, no, no es la opción la quimioterapia, es opción inmunoterapia, antiangiogénicos, inhibidores emetor, ¿ya? Y también podemos someter a los pacientes a radioterapia paliativa o bifosfonatos, si es que hubiera, por ejemplo, bifosfonatos, una metastasis a los huesos, ¿ya? Entonces, de todo el tratamiento, no se olviden, el estadio 1 y 2, nefrectomía, que puede ser radical o parcial, dependiendo del caso, ¿no? Ya les hemos puesto dos casos, ahí hemos visto. Ahora, les mencioné también de la paciente, ¿no? Que tenía un tumor grande, la viejita de 83 años, que también ella tenía un cáncer renal anterior y que era monorrena, era obesa, ¿no? Entonces, a ella se decidió hacerle prácticamente solo tratamiento sistémico, ¿no? No se decidió hacer, a pesar de que el tumor era localizado, pero era grande tumor, que significaba hacerle una nefrectomía radical, ¿no? Entonces, dijimos, como les mencioné, incluso la cirugía misma, para la señora que era obesa, conllevaba riesgo, ¿no? Riesgo. Riesgo. Entonces, para evitarle más riesgo, lo que se decidió fue mantener la hemoglobina en niveles adecuados, ya sea con transfusión u otro tipo de medicamentos, y pues darle la inmunoterapia, etcétera, y ver cómo va, ¿no? Antes de someter a mayor riesgo a la paciente. Y obviamente, si le hacíamos una nefrectomía, tenía que estar en diálisis. Y que esté en diálisis, la sobrevida también iba a ser, con la probabilidad que la paciente tiene, ya mucho menor. Entonces, decidimos darle manejo médico. Entonces, como ven, el tratamiento también depende de cada caso. O sea, cada paciente, en todo, cual sea, cual tenga la enfermedad, es individual y se debe evaluar independientemente y ver factores de riesgo, beneficio, riesgo-beneficio, etcétera, ¿ya? Entonces, pero aquí están las opciones que tenemos de tratamiento para riñón. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a un paciente en estadio 1 y tiene cáncer renal y se asusta, pues, ¿no? Entonces, hay que explicarle, no, mire, su riñón está con un tumor, es cierto, pero tiene 4 centímetros, es pequeño, entonces le vamos a hacer solo extirpación del tumor y con eso se va a curar. Y es la verdad, se va a curar. Obviamente que tenemos que hacer seguimiento para ver si es que no le afecta el otro riñón más adelante, ¿no? Entonces, pero entonces eso. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, le expliqué, ¿se acuerdan de que les comenté del caso de mi prima? Entonces, ella me comentó igual que su tumor tenía 4 centímetros y ella estaba asustada porque le habían dicho que tenía cáncer y es cierto, tenía cáncer, pero al estadiarla vimos que estaba en un estadio 1. Entonces, le habían propuesto ya igual la cirugía, una nefrectomía parcial, ¿no? Entonces, yo le dije, con esa nefrectomía que te van a hacer, se va a solucionar el problema, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, estadiar a los pacientes para darles también el pronóstico, muchas veces la tranquilidad, ¿no? Ya obviamente, pues, si están en etapa avanzada, ya no se va a poder hacer eso. Muy bien. Entonces, hablamos del tratamiento médico, ¿no? Cuando se trata de un cáncer renal avanzado, la cirugía no va a ser curativa y por lo tanto se recomienda un tratamiento con fármacos que actúen globalmente y lleguen a todos los órganos del cuerpo. Es el tratamiento sistémico que está mencionando, ¿no? Los tratamientos sistémicos, ¿no? Sabemos que el cáncer recurrente de células renales puede aparecer en el otro riñón, como ya hemos mencionado dos casos, ¿no? Entonces, también en esos casos, ¿no? También se tiene que dar este tratamiento sistémico, ¿no? Si la enfermedad recae, también debemos proponer un tratamiento sistémico, ¿no? En casos seleccionados de recaída, únicamente se puede considerar la cirugía de rescate si es factible, ¿no? Y como habíamos mencionado, quimioterapia en cáncer renal no funciona, ¿ya? A diferencia de otros tumores. La quimioterapia, el cáncer o el tumor renal es resistente a quimioterapia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la mano? Tenemos la inmunoterapia, ¿no? Es un tipo de terapia biológica que estimula la capacidad del sistema inmune para combatir el cáncer, ¿no? Se puede emplear sustancias producidas por el cuerpo o fármacos elaborados en el laboratorio para estimular, dirigir o dar las defensas naturales del cuerpo contra la enfermedad, ¿no? La inmunoterapia. Varias estrategias basadas en inmunoterapia se han utilizado para aumentar la inmunidad antitumoral. Por ejemplo, ¿cuál es la administración de citoquinas como la interleuquina 2 o el interferón alfa, ¿no? Esto tiene eficacia, pues, clínica desde demostrada desde la década de los 80, ¿no? Sin embargo, hoy en día su uso en clínica ha disminuido considerablemente debido a la eficacia de nuevos tratamientos Diana que han demostrado mayor eficacia clínica y mejor perfil de tolerancia, ¿no? Entonces, esta es la famosa terapia dirigida. Entonces, ¿qué es la terapia dirigida? Va a utilizar fármacos y otras sustancias que pueden identificar y eliminar las células cancerosas específicas sin dañar las células normales. Son los fármacos denominados dianas terapéuticas, ¿no? Entonces, estos fármacos pueden producir remisión de la enfermedad o bien también impedir la progresión de la misma en la mayoría de los casos, pero no curan la enfermedad, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, como terapia antiangiogénica, tenemos aquí está, ¿no? El sunitinib, pasopanib, bebacizumab, sorafenib, axitinib y recientemente tibosamib. También tenemos como parte de la terapia dirigida los inhibidores de la vía emetor, ¿no? Que es una vía, pues, que tiene un papel fundamental en el metabolismo, crecimiento y proliferación de la célula tumeral. Han demostrado, pues, actividad en esta enfermedad en estudios aleatorizados y actualmente disponemos de dos fármacos. ¿Qué fármacos tenemos inhibidores de la vía emetor? El tensirulimus y el heberulimus. Entonces, esto de la terapia dirigida es importantísimo. Y acá está, más o menos, y acá van a ver ustedes dónde es que actúan estos medicamentos de la terapia dirigida. Tanto la terapia antiangiogénica como los inhibidores de la emetor. Bueno, al inicio de la, en la parte inicial habíamos mencionado el papel del gen del bon hiperlinda, o sea, el VHL, ¿no? Este, que, y también el emetor participan en la angiogénesis y proliferación del carcinoma de células renales. Entonces, recuerden lo que habíamos mencionado, que este gen, ¿no? Este, ¿para qué sirve? La proteína codificada por este gen sirve para inhibir, ¿no?, al factor inductor de hipoxia. Este es el responsable, este factor inducible por hipoxia es el responsable, ¿no?, de producir o de activar los genes, tanto de proliferación como de angiogénesis, y producir el cáncer del riñón. Entonces, ¿qué se dice? Normalmente, este gen, de forma funcional, de forma, este, natural, va a ser, a ver, acá creo que tengo la imagen. Este es el complejo proteico, ¿no?, del gen del pónico en Lüldau. Sus componentes tienen una región alfa, una región beta. Esta región alfa, a la vez, se va a unir a la unguina C, la unguina B, Q2, RBX1, con la finalidad de que, de que a través del RBX1, se produzca la ubiquitinización de este HF1, ¿ya? Entonces, este HF1 es el responsable, como les había mencionado, de lo que es la proliferación, angiogénesis del cáncer renal. Entonces, este, este factor inducible se va a unir a este complejo proteico a través de su fracción beta. Y al unirse, se va a producir la destrucción, ¿no? Acá está. Al unirse este complejo, ¿no?, se va a producir la destrucción y prácticamente va a desaparecer ese factor inducible por hipoxia. Ya, pero cuando este, este gen emetor está mutado o está alterado, etcétera, o está no funcionante, ¿qué va a pasar? Este, este factor inducible por hipoxia va a actuar, o sea, no se va a producir su destrucción, ¿no?, por, por, por el complejo. Bueno, entonces, aquí está, aquí es lo que, lo que el factor, este, se une al complejo y se destruye, ¿no? Entonces, se va a producir una degradación por el proteosomo, ¿no? Entonces, pero, si digamos, aquí, este gen no funciona, entonces, no se va a producir este complejo proteico y, por ende, el factor inducible por hipoxia va a estar libre y este que está en el plasma va a entrar al núcleo de la célula, ¿no? Y al entrar al núcleo de la célula va a activar a los genes, por ejemplo, el factor de crecimiento, este, del endotelio vascular o al factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿no? Y estos van a actuar a nivel de sus receptores y que van a producir la angiogénesis. Y la angiogénesis, ¿para qué es importante? Para que el tumor siga creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, a este nivel, ¿no? Como ustedes ven, es donde actúa la terapia antiangiogénica o terapia dirigida. ¿Cuál es? El bebasizumab, ¿no? Actúa a nivel del factor de crecimiento del endotelio vascular. El sutinib, el soranfenib, el pasopanib va a actuar a nivel de los receptores del factor de crecimiento derivado de las plaquetas y a nivel del receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular y por ende va a impedir la angiogénesis y de esta forma van a limitar, ¿no? Lo que dice acá, el crecimiento, ¿no? De los nuevos vasos sanguíneos y por ende van a limitar el crecimiento del tumor. Entonces, esa es la explicación molecular que se está dando ahora y la importancia que se da a la terapia dirigida, ¿ya? Por otro lado, también tenemos una vía, ¿no? Donde actúa el factor de crecimiento, ¿no? El receptor del factor de crecimiento a través de la vía fosfatidil-inositol-3-quinasa, ¿no? Y a través de la treonina-quinasa y este a través del emetor. El emetor, como habíamos mencionado acá, es una vía que tiene un papel fundamental en el metabolismo, crecimiento y proliferación de la célula tumoral, ¿no? Entonces, tienen actividad en este tipo de enfermedades. Entonces, si yo bloqueo al emetor, también voy a evitar la proliferación, ¿no? Entonces, ¿qué medicamentos pueden bloquear el emetor? El eberolimbus y el tensirolimus, ¿no? Entonces, ahí va la explicación, ¿no? De lo que es la terapia dirigida del cáncer renal. Muy bien. Entonces, ahí está. Esta es la parte ya estructural, lo que les mencioné, que el factor inducible por hipoxia, ¿no? Este, este, se... No es destruido por el... Por la proteína que codifica o por todo el complejo. Entonces, entrará al núcleo y ahí va a activar estos factores, ¿no? Acá no sé si se ve. El factor de crecimiento, este, del endotelio vascular, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, etc. Y va a producir que el tumor crezca. Entonces, muy bien. Bien, aparte ya de la terapia dirigida que hemos mencionado, que es, como ven, es muy prometedora, tenemos también que podemos hacer tratamiento sintomático. Por ejemplo, aliviar el dolor, ¿no? Entonces, dar, pues, obviamente los fármacos analgésicos, ¿no? Este, también podemos tratar las metástasis óseas a través de fármacos como los fibosfonatos, como el someta o el ácido solendrónico, que ayudan a disminuir las complicaciones derivadas de la afectación tumoral en el hueso, ¿no? Y acá tenemos los grados nucleares del cáncer, ¿no? En relación a anatomía patológica, como en el grado 1, tenemos nucleolos ausentes o conspicuos y vasofílicos. En el grado 2 ya hay mayor cantidad de nucleolos, ¿no? Conspicuos y eosinófilos, ¿no? El grado 3 todavía es mucho más, ¿no? Y el grado 4, pues, hay pleomorfismo nuclear extremo, hay células gigantes multinucleadas y hay una diferenciación sarcomatóide-radóide, ¿no? Entonces, dependiendo del grado nuclear también que nos digan en la anatomía patológica, también veremos pronósticos. Si nos dicen 4, ya probablemente el pronóstico del paciente es pobre, ¿no? Entonces, acá vemos cortes, ¿no? De carcinoma, cortes macroscópicos o aliados macroscópicos en pacientes con carcinoma renal de células claras, ¿no? Son lesiones usualmente solitarias, ¿no? Como ven, acá está el cáncer, ¿no? Unilaterales, aunque hemos visto que también puede ser bilateral. Ocupan la corteza, pero al crecer, este, terminan reemplazando al menos parcialmente la médula y se extenden al tejido perillenal, ¿no? Tienen un aspecto muy variable, hay áreas amarillas, como ven, o cafés también, ¿no? Y zonas pálidas con mucha frecuencia y cambios quísticos. A ver, por ahí también hay un quiste por ahí y necrosis y hemorragia. Entonces, en los hallazgos microscópicos, pues el aspecto claro del citoplasma se debe a la presencia de glucógeno y lípidos, ¿no? Miren, aspecto claro del citoplasma. Entonces, por eso es que lleva su nombre, a las células claras, ¿no? Y aquí se debe a la presencia de glucógeno y lípidos. Habíamos mencionado también en la clasificación el carcinoma popular de células renales, ¿no? Conocido en el pasado como carcinoma cromófilo, carcinoma tubulopapilar, ¿no? Inicialmente se clasificaban en este tipo solo las lesiones que eran papilares en más del 50% del tumor. Sin embargo, hay carcinomas predominantemente compactos y quísticos, ¿no? Acá hay quísticos, ¿no? Corresponde al 10 al 15% de carcinomas de células renales resecados en adultos. Son bilaterales, miren, con mayor frecuencia, ¿ya? Que el carcinoma de células renales convencionales y multifocales en hasta el 30% de casos. Algunos se socian a adenomas. Este es el carcinoma más frecuente en pacientes con enfermedad renal terminal, ¿ya? Por angiografía, la mayoría son hipovascular. Entonces, este es el carcinoma que nuestros pacientitos que ya están en diálisis pueden desarrollar. El carcinoma popular de células renales. Entonces, miren, ellos, a pesar de que ya están en diálisis, no están libres de que su riñón se malignice. Entonces, acá está el carcinoma papilar de células renales al corte microscópico, ¿no? Células cúbicas que cubren papilas, ¿no? Con tallas ocupados, muchos de ellos por células espumosas. Miren, las células espumosas son estas. ¿Ya? Los núcleos son grado 2 y hay poca mitosis. Con frecuencia estos tumores son multifocales y o bilaterales, ¿no? Es que el pronóstico es relativamente bueno. El carcinoma cromófobo, ¿no? Corresponde aproximadamente al 5% de tumores epiteliales renales. No tiene predilección por sexos. Habíamos visto el carcinoma de células claras, sí, ¿no? En hombres es más frecuente que en mujeres en relación 2 a 1. Pero aquí el carcinoma cromófobo no tiene predilección por sexo. Se suele presentar en las edades similares al carcinoma de células claras, ¿no? Se cree que tiene un mejor pronóstico que el carcinoma convencional de grado y estadio similar. Miren, sí, las células no están tan desvivenciadas, ¿no? Carcinoma cromófobo de células renales. Por esto química también se puede hacer el hallazgo, ¿no? Es más relevante la positividad citoplasmática intensa para el hierro coloidal de ALI. El carcinoma de conductos colectores de Bellini, ¿no? Es el carcinoma de comportamiento más agresivo, ¿no? Sin embargo, felizmente solo corresponde a menos del 1% de las neoplasias, ¿ya? Se cree que se originan de y se diferencian hacia células de conductos colectores medulares. Suelen ser sintomáticos al momento del diagnóstico, probablemente en relación con su crecimiento más rápido y su localización más cercana a la pelvis renal. Hay metástasis en aproximadamente el 40% de casos al momento del diagnóstico, ¿ya? La mayoría de los pacientes mueren por este tumor a los 2 años del diagnóstico. Muy agresivo el carcinoma de conductos colectores de Bellini. Ahí está, ¿no? Mira, yo diría que ya está en grado 4, ¿no? En grado 4 nuclear, ¿no? Los carcinomas de conductos colectores son lesiones de más alto grado y peor diagnóstico, ¿no? Hay un patrón papilar, tubular, ¿no? En medio de un estroma desmoplásico, ¿no? Un carcinoma desmoplásico. Muy importante para diferenciarlo de otros tipos de carcinoma. El oncocitoma, mencionar que es un tumor benigno, ¿no? De tipo de carácter, tumor benigno, separado de los tumores restantes desde los años 70, ¿no? Corresponde aproximadamente al 5% de neoplasia epiteliares de adultos, ¿no? Se postula que se originan de las células intercaladas de los conductos colectores. Igual se dice de los carcinomas cromófobos. Son lesiones usualmente asintomáticas, ¿no? Algunas veces se manifiesta con dolor, masa abdominal o hematuria, igual que la tridata está, un oncocitoma. La edad media del diagnóstico es aproximadamente 62 años, un rango bastante amplio, ¿no? Puede ser desde los 10 años hasta los 94 años. Igual es más frecuente en varones en relación a las mujeres, ¿no? Este, se describen cuatro características angiográficas que sugieren su diagnóstico. Bueno, acá hay más detalle de la parte de angiografía, ¿no? Un anillo lúcido creado por cápsula tumoral, un patrón capilar homogéneo, condensiva similar al parenquima renal, distribución homogénea del material de contraste en el tumor, apariencia en radios de rueda, ¿no? Más o menos como esto, ¿no? En algunos casos hay múltiples oncocitos o oncocitomatosis, ¿no? Puede existir con carcinomas renales. ¿Qué más? Aquí está, sus células eusinofílicas con citoplasma granular, ¿no? Ahí está su citoplasma granular. Disponen formando túbulos o nidos, ¿no? Túbulos o nidos con los núcleos centrales. Hay homogéneos, relativamente homogéneos, núcleos los pequeños, ¿no? No hay o son escasas las células con aloperin nuclear. Y bueno, acá hay también un diagnóstico diferencial del carcinoma de células renales, cromofobia y oncocitoma en relación a histoquímica, ¿no? Habíamos visto el cromófobo era hierro coloidal positivo, ¿no? En cambio, el carcinoma de células renales convencional es coloidal negativo o débil o vocal, ¿no? Acá también es en el oncocitoma negativo. Y acá hay, pues, les hacen inmunocitoquímica con sustancias CKC7 usualmente negativa, bimectina positiva y CD10 positivo en el carcinoma de células renales convencionales. Esto más que todo manejan los patólogos para definir, ¿no? De repente en algún momento hay duda, algo, etcétera. Entonces, definir frente a qué tipo de carcinoma o tumor renal estamos, ¿no? Entonces, esto ayuda a diferenciarlos. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda del cáncer renal. Disculpe, doctora, gracias. Lo que pasa es que ahorita tenemos justo otra clase de patología a las 4 y 20 y recién está comentando el doctor. Ah, ya. Muchas gracias, entonces, por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Disculpe, doctora, no se olvide de parar la grabación, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.